Hola y bienvenido a este nuevo video para CrearActivos.com en el que te voy a enseñar a crear tu cuenta gratuita en BigCartel. Ayer estuvimos hablando de BigCartel, que es una plataforma que te sirve para crear tu tienda online gratis y vender tus productos muy fácilmente en Internet. Y la verdad que es bastante sencilla de utilizar. Vamos, aquí estamos en la barra de navegación y vamos a entrar en la pestaña que pone precios y entrada, podría ser sin app. Entramos en esta pestaña y entonces aquí nos va a dar varias posibilidades de elegir un plan para poder darnos de alta en la plataforma. Si quieres empezar con un plan de pago, simplemente lo eliges. Pero aquí tienes el plan gratuito. Entonces te pone free, que es gratis y simplemente entras aquí a la foto donde te pone free, si tienes, si tienes ya una tienda funcionando y quieres vender más productos, 300, 195 productos, simplemente te das de alta. Vamos a crear una cuenta gratuita. Bueno, para crear nuestra tienda gratuita con cinco productos, lo único que nos pide es una dirección de correo electrónico. Tiene que ser la correcta porque te van a llegar allí los enlaces con tu administración y el enlace de tu tienda, un password, el que quieras, el nombre de tu tienda. Es muy importante que elijas bien el nombre de tu tienda. La mía se llama crear activos punto big cartel punto com, pero puedes poner una tienda, la tienda luego con tu nombre de dominio y entonces aquí abajo te va a dar una URL que va a ser con el nombre de tu tienda. Simplemente le das a aceptar y le das a sync up, firmar la entrada, bueno, algo así y ya estás, ya estás dentro y puedes empezar a subir tu producto rápidamente. Así de sencillo es crear tu cuenta en big cartel punto com. Espero que este vídeo te sirva para crear tu tienda gratuita. Si te sirve, por favor, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Te vamos a dar consejos para mejorar tu negocio y crear tus activos. Y si aún no lo has visitado, visita mi página que es crearactivos punto com.